Federica Federica Federica, Federica está durmiendo Federica, Federica despierta ¿Quiere a la universidad? Estúpida me está grabando Federica que te has creído Federica, Federica Por lo escrito sale muy alto ¿Como que alto? Alto que sale, alto que sale Me saca alto Y no Federica, Federica Estaba comiendo Federica, Federica Estamos aquí En el bus Estamos dando juego Acabamos de llegar a Valparaíso Que curioso, que extraño Que confiante Que curioso, que extraño Que confiante Que coincidencia Que curioso, que extraño Que coincidencia Que curioso, que extraño Que coincidencia No me gusta Digámoslo, uno, dos, dos No me gusta No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta A Valparaíso A Valparaíso A Valparaíso Prendieron las luces Y a Paula Mucho gusto a mi Ya se agurra La gente no quiere ¿Está grabando todavía? Estúpida Fede 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 Federica 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 Marcelo Sala, no lo viste. Marcelo Sala. Está guapendo. No pa' va a ver. Ferraica Federica. 1, 2, 3. No pa' va.